Hemos estado con el Consejo Nacional de Acreditación y la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad, la CONACES, el Ministerio de Ciencias y el Ministerio de Educación, realizando un ejercicio de articulación de jornada estratégica para planear las actividades que van a tener lugar durante 2024, con motivo principal de poder hacer una articulación conceptual que facilite los procesos de acreditación y de registro calificado. El proceso de modernización que está adelantando el Ministerio de Ciencia en lo que corresponde al Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación implica fundamentalmente tres factores importantes. El primero, arrancar con un proceso de reconocimiento de actores para poder involucrar a los distintos participantes en los territorios con un centro de inclusión social. El segundo, fortalecer la infraestructura digital para poder tener una mejor interoperabilidad de todas las bases de datos en lo que corresponde ciencia, tecnología e innovación. Y el tercero, la mejor articulación entre todos los actores del sistema. Dentro de los temas claves que hemos trabajado es la política de ciencia abierta y apropiación social del conocimiento que ha venido desarrollando el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la cual queremos verla reflejada dentro de la gobernanza de nuestros sistemas para democratizar el conocimiento, ser más inclusivos, llegar a los territorios, trabajar los temas de género, incluir otras comunidades y el reconocimiento de actores que permita llegar a la Colombia profunda. En este tipo de eventos creo que se fortalece en gran medida el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior procurando armonizar políticas de calidad de la educación superior donde el Ministerio de Educación Nacional, la CONACES y el Consejo Nacional de Acreditación se integran para pensar las políticas y para evidenciar la manera como se pueden desarrollar para generar directrices asertivas en Colombia. La jornada en la que nos encontramos estamos compartiendo con el Ministerio de Educación, CONACES y el CNA para ponernos al tanto de la evolución del Sistema Nacional de Acreditación y para poder encontrar puntos comunes en pro de la educación del país. Esperamos dar buenas noticias respecto a estas jornadas de articulación y que esto se vea reflejado en beneficio de las instituciones de educación superior y también en beneficio del programa Universidad de un Territorio que busca ampliar en 500.000 cupos de educación superior el derecho progresivo de educación superior en el sistema y que esto se vea reflejado en una oferta de calidad en esos lugares donde se quiere llegar que son territorios alejados, territorios de difícil acceso y con oferta rural. Colombia potencia de la vida.